Noche de paz No temas cuando entréis de adorar Que ha nacido el amor Que ha nacido el amor ¡Gracias! Tan tan Detrás de una estrella Tan tan Que vieron brillar Tan 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 pura y tan bella Que todos le siguen por ver dónde va La 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 Tan tan Está ahí un niñito Tan tan De dulce mirar Tan tan ¿Quién es el niñito que tres reyes magos vienen a adorar? Cuando estabacienda Ya vienen los reyes por los arenales ya le traen al niño muy ricos pañales, ya le traen al niño muy ricos pañales, Pampanitos verdes, hojas de limón, la Virgen María, Madre del Señor.